Let's go, let's go No decimos nada, no hace falta No decimos nada, no hace falta Tú sabes lo que estamos haciendo para que esto salga Dinero estoy gastando, por eso lo trabajé Tú sabes que no estoy ubicado, pero ya tengo mis señales A mí no me señales, cabrón, en esta liga no sigue Salí de abajo pa' subir escalón, pero eso no lo vive Estamos puestos pa' hacer dinero en esto Luchamos pa' sacar el primer puesto Córdoba me queda chica, por eso es que me voy Estoy en otra liga, sé cómo soy Con Black Baby, con un flow americano Con Kid Daisy, haciendo que sonemos caros No me importa nada de lo que me digan Ahora yo estoy en una sala, grabando en la cabina Lo trabajé todo y gané dinero pa' grabar mis rimas Yo ya salí de los dos, ahora nos vamos pa' arriba Ahora nos vamos pa' arriba, ahora nos vamos pa' arriba Ahora nos vamos pa' arriba, ahora nos vamos pa' arriba Fuck your ghetto, your nigga's always lying I don't give a fuck Ya que tú sabes que queremos esta vida Fuck you, no your face, your bitch is hard and blade I don't give a fuck what you're trying to say We'll shoot you no your face My baby girl, it's the bestest thing I never know My baby girl, it will shoot you now, you don't face it now God bless my mama once again, God bless her now Every day she pray for me, she want the best I don't give a damn, what this nigga's trying to tell me now I will shoot you now, I don't give a fuck to Santa say My nigga's a crazy, my nigga's a killer We will flank all you niggas We don't need friends, just money, all I need is money All your niggas a copy, all your niggas a fake I just want the fame, I want to make money for my friends A mi no me señales cabrón, en esta liga no sigues Salí de abajo pa' subir escalón, pero eso no lo vives Estamos puestos pa' hacer dinero en esto Luchamos pa' sacar el primer puesto Córdoba me queda chica, por eso es que me voy Estoy en otra liga, sé como soy Sugar dance with me today We gon' see your sister today I will take justice to today We gon' shoot them night in his face Baby girl, come with me tonight Baby girl, come with me today Come on, slap that nigga in his face I don't give a damn, what this is and I say We gon' shoot you now, you're fake I got my glove, with me too, all niggas a fake A mi no me señales cabrón, en esta liga no sigues Salí de abajo pa' subir escalón, pero eso no lo vives Mmmmm Mmmmm